Familia, queremos aprovechar el momento cuando este 2023 está yendo. La Navidad trae los mejores deseos y saca lo mejor de nosotros como seres humanos. Queremos desearles aquí en Grupo Eclipse TV, en el check de la noticia y a título personal, que este 2023 se lleve todo, todo lo que te sobra, lo que no necesitas que se vaya. Y que este 2024 venga cargado de dicha, placer, felicidad, dinero, mucha prosperidad, abundancia, pero sobre todo, salud, salud para todos ustedes en el seno de sus hogares. Queremos desearles y mandarles un muy fuerte abrazo. Que tengan una feliz Navidad y un próspero y venturoso 2024. Son los mejores deseos de Eclipse Canal y el check de la noticia. Y recuerda, comparte, porque si no, en el 2024 se cae tu pollo. ¡Gracias!